¡Hola! ¿Cómo están? El video de hoy estoy chantajeando a mi hermana para que vea cómo me veo en la cámara Para ver si... Al final de cuentas no me sirvió para nada O sea, esa carajita vino defectuosa, de verdad Me exijo un reembolso Y al final saben que para nada, porque la chantajeé por gusto Estaba despeinada y encima estaba cerquísima, pero bueno Si me veo muy lejos, me veo muy cerca, el punto es que la estoy chantajeando En esos días estaba viendo mis propios videos y estaba tipo, o sea, los tipos que son vlogs Y vainos así, el cuarenta cosas sobre mí Me di cuenta que vamos a hacer ese tipo de videos Y eso está literalmente muriéndome de la risa a las 3 de la mañana O sea, ¿en qué cabeza cabe? Seguro que me estaba súper muriendo de la risa Y me dije a mí misma, o sea, ¿por qué no hago con más videos, vlogs y más vainas? Estamos en cuarentena y todo el mundo quiere entretenerse Hablando de entretenerse, estoy haciendo directos aquí en YouTube y en Instagram Así que sígueme en ambas y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis directos Bye, los quiero mucho Como prácticamente nadie va a salir en cuarentena Al menos la gente que esté grandelando por Instagram sus outfits o no sé ¿Saben qué es la peor del caso? Que yo soy la primera estúpida que ve ese tipo de contenido Tipo de maquillaje, de ropa, de lo que quieres hacer por distraerte Eso es otra cosa, pero como sea ¿Por qué no hago más videos tipo vlogs? Porque, o sea, es lo que la gente está viendo ahorita A lo que yo me refiero es que... Quería hacer vlogs, eso es lo que yo me refiero Fin, en qué estás estúpida En fin, yo voy a hablar acerca de lo que he hecho en cuarentena Acerca de las cosas súper estúpidas que he hecho en cuarentena Y, sorprendentemente Y bueno, en fin Les voy a hablar acerca de las cosas medio interesantes que he hecho en cuarentena Y he hecho bastantes cosas cool, la verdad Sorprendentemente, sí He hecho cosas cool Y me he salido de mi zona de confort Por eso se los quería contar Porque... ¡Ay! ¡Habla! ¡Ay, se me está despedazando el teléfono! Ese teléfono está tan roto Como en tu corazón Jaja, llegó Don Comedia a matarnos de la risa Creo que a nadie le interesa saber qué ha hecho A mí tampoco, pero... Primero le daré recomendaciones de qué hacer en cuarentena Porque prácticamente todo el mundo está haciendo eso Solo que mis ideas se dan súper cool No se van a aburrir, se los juro Van a ser súper espectaculares Es que docéntrica, soy verdad Y bueno, yo puedo hacer otra gafa que está haciendo más Recomendando vainas en cuarentena Suscríbanse, activen las notificaciones Síguenme en mi Instagram Obviamente y en mi TikTok En mi TikTok En mi TikTok Estoy haciendo bastantes TikToks a cada rato Es más, estoy que me mudo a TikTok porque es lo máximo Pero no, me gusta esto también ¿Cómo es? Scrapbook 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 Se me olvidó cómo se escribe Ni cómo se dice Me disculpan, entró un colapso mental En el que estoy indefinidamente Porque soy una cuerda estúpida Así que Si ese colapso mental lo voy a tener indefinidamente Porque soy estúpida Y ya entendieron, ¿verdad? Porque soy estúpida, entonces... No sé qué estoy diciendo, pero eso De recortes Y español Scrapbook En fin, lo vamos a hacer acerca de nuestra increíblemente vida Que ahora se llama en cuarentena Ahora es como que está el nombre de cuarentena Cuando antes no estábamos en cuarentena Antes simplemente era nuestra vida Bueno, por ahí están algunos de que hicieron cuarentena Antes de que fuera moda Y apenas se llegan enterando de que se llama cuarentena Bueno, en fin, la diferencia es que ahora la cuarentena es obligatoria Obviamente todo el mundo tiene que hacer cuarentena porque Si no te quieres morir, bueno Ahora nadie se quiere morir Entonces todo el mundo se quería morir Ahora nadie se quiere morir Yo creo que es que la generación se está Decimos casi que a cada rato que nos queríamos morir Ahora el 2020 no las está pagando O sea, yo creo que es eso Tanta vaina que decíamos que nos queríamos morir Es mentira Me faltó mencionar algo Bueno, los sometidos también estábamos en cuarentena Mucho antes de que se pusiera de moda Así que... En fin, la cosa es que hagamos un scrapbook De las cosas aburridas que nos habíamos hecho Como viajar a la sala o vainas así En fin, somos sometidos, ¿sabes? Entonces no hemos tenido como experiencias chéveres Así como que digamos Uff, lo voy a colocar en un scrapbook Por lo menos yo no he salido de mi cuarto Desde que comenzó la cuarentena La verdad no salgo de mi cuarto Me la paso encerrada en mi cuarto Creo que nada más salgo Tipo para comer y vainas así Ya poniéndome en serio Pueden hacer un scrapbook Acerca de sus outfits favoritos No sé por qué cuando grabamos Este outfit se les voy a decir muy bien Así que hagamos como outfits chéveres Outfits que nos gustaría recrear Y ese scrapbook Algo que quería agregar Es que pueden hacer tipo scrapbooks Por estilo o distintas páginas Con distintos estilos que les gusten O de distintas épocas Algo así, sean creativos La verdad es que tienen bastante tela que hacer En fin, por ejemplo Pueden hacerlo de lo que a ustedes les guste más Por ejemplo A mí me encanta ladillar a mi hermana Y me encanta fastidiarle la vida Entonces voy a hacer un scrapbook Acerca de cosas de Cómo ladillar a mi hermana Cómo le hago la vida adecuaditos ¿No creen? O sea, es demasiado chévere Y estimula bastante el cerebro Y las ondas del cerebro No sé qué estoy diciendo Pero... Bueno, no sé El punto es que me creo Esta es la segunda Irse por la vía clásica Raparse Cortarse el peliquillo Una mechón Algo que... A ustedes cuando no estaban en cuarentena Les daba como miedo hacerlo Que era un riesgo hacerlo, ¿sabes? Entonces, ustedes van a hacer ese tipo de vainas Que ustedes nunca se hicieron En el pelo Por miedo de la que la gente iba a decir No le tengan miedo al éxito O sea, él que le tenga miedo a morir Que no nacen Que ya Me dio una rabia que no me di cuenta del mechón de atrás Bueno, ustedes tienen que hacer eso que nunca hicieron Al final, quién sabe si les va a quedar bien Quizás si se van a sentir mejor con ustedes mismos En fin, aprovechen para hacer el cambio El cambio que tanto quisieran hacer Están rodeados puros tóxicos Háganlo, no le tengan miedo a la muerte Porque como les dije El que tenga miedo a morir, que no nazca Para su momento, aprovechen Y ropen familiares Háganlo Yo estoy a punto de hacer eso Estoy así De hecho, no le he ropado una seda a mi hermano Porque sé que voy a tener problemas muy graves en mi casa si hago eso Pero estoy a punto, estoy a punto, de verdad Imagínanlo La satisfacción que debe ser Que mi hermanita esté durmiendo Que llegue con una afeitadora Le rapo una ceja Y la otra no No dormiría nada más para ver Va a esperar el momento en donde se vea el espejo Y vea que le falta una ceja Ey, se lo juro que lo hago Lo haría Diría la cuenta Pero yo también tendría que hacer la misma cosa No Un consejazo Rápele la ceja a su hermano si está durmiendo 500 me gusta y le rapo una ceja Lo juro ¿Has visto una influencer que la ponen presa? Bueno, vos no sos influencer Pero imagínate Sí tengo ganas de hacerlo O sea, tengo muchas ganas de hacerlo Solo que me falta valor Eso es lo que perfectamente Es buscarle la quinta pata del diablo Y si ustedes están aburridos en cuarentena Entonces como tienen meses De no ver a esos amigos los tóxicos Les hace falta un poquito de arama No sé de fútbol, ¿por qué no? Esta es la clásica Hacer un postre Llorar Y decepcionarte en tú mismo Porque rompiste la dieta en cuarentena ¿Quién está haciendo dieta en cuarentena? ¿Quién? Nadie En el TikTok que dice Como les digo Me enredo mucho hablando inglés Lo siento Pero si ni siquiera se habla de español Y me enredo hablando español Como ahorita Mucho menos inglés O sea, literal Como Sofía Vergara Lo siento Chao El punto es que Da un postre chévere Y se divierte Y si todos lo hacemos Nadie se va a sentir culpable Acerca de que Le fallamos a Sacha Fitness Bueno Es más La misma Sacha Fitness Dijo que no estaba Para motivar a nadie Es mentira Si hay una buena alimentación Inténtelo Hago un intento No es mentira Yo me lo condensaría Como pasamos ya A que he hecho En esta famosa cuarentena Pasamos de lo que nadie le interesa Pero bueno A mí se me interesa No, no me interesa Y la verdad es que he hecho Bastantes cosas divertidas Y bastantes cosas chéveres Varias cosas chéveres Como hacer pequeños Poditos de queso La verdad es que esta cuarentena He hecho bastantes cosas chéveres Y me convertí en lo que Jure destruir Si Nunca digan nunca ninguna cosa Aquí estoy yo Haciendo cosas que juré Nunca hacer Cosas que yo dije No, no Ni el caso Yo hago eso O sea, jamás y nunca Y aquí estoy Lo siento La primera es que Aprendí a hacer unos tequeños Unos deditos de queso Divinísimos Madre mía ¿Cómo les explico que Me quedan los tequeños divinísimos? Y nada El uno le dije Qué tan buenos son mis tequeños Y es que de verdad Es la mejor cosa que he hecho Durante la cuarentena Aprender a hacer deditos de queso Tequeños Como les dé la gana de decirlo Pero es que Son divinos Son lo máximo Eso es todo lo que tengo que decir La mejor cosa que existe En la vida Ha sido los tutoriales de YouTube Y yo aprendí a ser tequeños Pues gracias a un tutorial de YouTube Este fue el tutorial que vi Y tengo que decir Que amo a ese señor De verdad O sea, ese tutorial es lo máximo Quiero por ejemplo Hacer cosas como De otros países Tipo postres O comida De otros países Pero que sean fáciles O sea, tampoco es que Me van a poder hacer Qué sé yo Una montaña De tres pisos De, no sé De hacer Un piso de madera Desde cero Tampoco es que soy Mastra Tampoco es que soy La gran vaina Como para saber Hacer postres divinísimos Porque no De hecho no Las cosas que hago Las hago muy modestamente Desde el fondo de mi corazón Me quedan Como quedan Dos Subí Tik Toks Aunque dije que nunca Me llamaría la atención Tik A mí no me llamaba La atención musical Y es como que me lo descargué Y como que no No me atrapó Pero ahora estoy Enviciada con Tik Tok Como con Tik Tok Desayuno con Tik Tok Y veo todo el día Tik Tok Y no me arrepiento de eso Y bueno Mirenme aquí La señorita Krish La señorita gafa Subiendo Tik Toks Como una estúpida Luego de que dijo Que nunca se iba a descargar Tik Toks Y bueno La primera vez que haces uno Quieres hacer 500 Y encima Eso comenzó Gracias a un profesor Que empezó a mandar Nos Tik Toks Como tarea Desde ahí comenzó Mi edición con Tik Toks De repente Como que me corté De la nada Porque se apagó mi cámara Entonces No pude seguir grabando Obviamente Porque estaba descargada Y no seguí grabando El día siguiente Porque es que Mi computador es un Reparita X Y el punto es que Voy a hacer la segunda parte Y la voy a tratar De subir la próxima semana O el próximo mes Porque este Mi computador es un desastre X Ustedes no les interesa De eso Y el punto es que Gracias por ver No olviden suscribirse Seguirme en mis redes sociales Los quiero mucho Y perdón por no hacer Una 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 despedida Normal Común y corriente Como siempre Pero bueno Si se me descargó mi cámara Los quiero mucho Nos vemos el próximo mes La próxima semana